Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo soy Nicole, espero que se encuentren muy bien Hace un frío, que de verdad que yo no estoy acostumbrada a este frío Yo prefiero el calor, prefiero el verano, prefiero estar muerta de calor que estar así de arriba Y además, con esta cosa puesta como vitle Obviamente uno se tiene que sentir así, como que así y así, como que súper estirada y toda la onda Pero literal, siento que ando así, todo el rato Y que se me nota full la papada, pero vamos a tratar de pararme correctamente Y que esto no se vea así Hoy ya quise hacer este video, pero lo quise hacer un poco diferente Porque siempre cuando hago videos de outfits o como de atuendos en general Los hago solamente mostrándoles los atuendos y como las ideas en sí Yo diría como estoy recreando atuendos de Pinterest Creo que el video como que lo amerita que sea diferente Y también aparecer aquí hablándoles para que así sea como un poco más entretenido y más didáctico quizás No sé, esa es como mi visión de este video Así que esperemos que resulte Porque siempre cuando estoy grabando los videos, literal que no les veo como ni pata ni cabeza Como que de verdad que siento que estoy grabando cualquier cosa Y después cuando lo edito y lo junto todo, como que se arregla todo y queda un video precioso Como el video anterior Que literal sentía que no tenía ni pies ni cabeza ese video Y terminó resultando un video muy lindo y que me gustó harto En fin, me estoy yendo para todos lados y ni siquiera les estoy diciendo de que se va a tratar este video Se pueden haber dado cuenta por los últimos hauls que he subido Y también, no sé, como la idea que yo tengo como de vestirme Me gusta como mucho el estilo noventero Y siento que está como volviendo mucho a como ahora Como que está volviendo la moda antigua Y también como todo el estilo y las prendas que se usaban antes Así que hoy día estoy recreando algunos outfits noventeros que vi en Pinterest Que igual hay algunos que siento que no son como tan de esa época Y son como muy recreados y como ajustados a lo que vivimos hoy en día No sé, como que aún así quise recrearlos Así que en mi mente tengo como 6 o 7 outfits que recreé Pero vamos a ver en cuánto resulta esto y cuáles fueron los que resultaron bien Así que eso, eso se va a tratar el video Espero que les guste y comencemos Iba a comenzar por otro atuendo pero creo que es como cohete que comienza con el que tengo puesto Estoy utilizando este bitlay como les decía que me lo compré cuando fui de vacaciones La verdad es que es un pijama pero siento que está tan calentito y tan cómodo para este tiempo Además que estando en cuarentena y estando en la casa literal siento que me cago de frío Y yo soy como una de las personas de que cuando tiene, cuando está en invierno y hace mucho frío Es literal colocarme lo más calentito posible O si no subirme arriba de la estufa y estar ahí pegada todo el día Así que siento que esta prenda me gustó mucho por cómo es Porque como les digo es bien calentita Y encima le puse esta como chaqueta, camisa Que realmente es de mi modelo del José Pero sentía que se veía mejor con el outfit de las fotos Y además también estoy utilizando estos pantalones que son Lee Yo creo que si los voy a mostrar en la parte ahí mejor porque para no pararme Pero la verdad es que estos pantalones son súper súper cómodos Yo creo que sí necesitan como un pequeño ajuste como para que no queden tan sueltos Pero la verdad son tan cómodos que me da como cosa estarlos apretando Y literal siento que se sienten como si estuviera con buzo en la casa Me gustan mucho estos pantalones y siento que se parecen mucho a los que se usaban antes Están muy lindos, muy cómodos y la verdad no están para nada gastados Siendo que son usados o como de la feria No siento que estén como tan desgastados La verdad es que no pensé que me iba a gustar tanto este outfit Pero me gustó mucho porque siento que el como el overlay Como por decirlo como esto combinado con lo de abajo Siendo que esto es tan grueso con esto encima Como que si hace como una combinación bien bonita Y además como estamos como tan abrigados El hecho de como metérmela Ahora no la tengo como puesta abajo del sostén Pero siento que metiéndome esto debajo del Como para mostrar un trozo del estómago Y que se note como la azuleta del pantalón Siento que no da como tanto frío A diferencia de como si anduviera con un crop top con una chaqueta encima Como que da esto como más calorcito Y además que yo no sé ustedes pero yo siento que la parte donde más me da frío Es la parte de la espalda Así que siento que me favorece mucho este outfit en ese sentido Entonces el siguiente outfit que quería recrear Siento que esta foto es como un clásico Cuando uno busca como ideas de outfit cuando está en Pinterest Y es como la típica camisa con un montón de collares Y un chorcito alto Entonces para este atuendo estoy utilizando este chorcito Que la verdad me encanta porque tiene el tiro demasiado alto Creo que se los mostré en un video Donde les muestro como lo que me compré en las ferias Y que ya tiene bastante tiempo Muchas de las prendas que van a ver hoy día Son como de idas a la feria antiguos Porque ahora que estamos literal en cuarentena total Por lo menos aquí en Santiago Uno no puede ni siquiera ir al supermercado sin pedir permiso Entonces evidentemente no va a haber gente que se coloque en la feria a vender Y tampoco he podido ir a la feria Son como prendas antiguas que he rescatado Pero siento que aún así estos outfits no los había recreado antes Creo que solamente uno Pero me gustaron bastante Así que este chorcito creo que me costó como 3 mil pesos la vez que lo compré Y me gusta mucho como la parte de la cintura que tiene Aquí como la parte de arriba No les voy a mentir Este chorcito igual es bastante largo Así que siempre me lo ajusto aquí en la parte de acá Así que está rico como para un día que hace como un poquito más de frío Como cuando estaba recién comenzando el otoño Está genial este outfit Porque la verdad es que para andar con camisa Cuando hace como un calorazo No es muy cómodo Porque como que uno siente que se está como acalorando Pero como ya se está como colocando como más fresquito Y hace, hay como sol pero no hace frío Está bueno este atuendo Es que la camisa también me gustó demasiado como se veía Ay no sé dónde la tiré ¡No! Pues de la embarrada que dejé con la talla de té Que me había tomado y la había quedado un conchito y se venió vuelta Pero por suerte no se me mojó casi nada Le cayó como un poco a la casaca que les voy a mostrar después Pero nada grave, por fin Entonces como les decía la camisa que usé para este atuendo Es esta que tengo aquí La verdad es que es una camisa bastante simple Esta también me la compré en la feria Me costó 500 pesos Y la usé abierta Porque siento que abierta se veía como mucho mejor Te la botoné como la parte de al centro Para que no se fuera a ver nada Me puse un montón de collares Porque siento que cuando uno lleva como un outfit Que es como tan básico y tan plano La clave es como colocarle accesorios Para que se vea como más cool Le metí como esta parte de aquí de la camisa adentro Para que no sé, se viera como más estiloso Pero eso sí me gustaba que se viera como esta etiqueta Así que se la dejé como esta afuera y esta adentro Como para que era un mejor look Hay algunos outfits que les voy a mostrar Me lo puse como con zapatillas Creo que son como dos o tres Que me lo puse con zapatillas Para mostrarles como diferentes ideas Pero la verdad es que después cuando seguí como Haciendo el video y seguí mostrándole como los atuendos No seguí poniéndome diferentes zapatillas Porque qué flujera estarme cambiando zapatillas A cada rato Siento que no estoy haciendo nada Así que una disculpa por eso Pero este outfit yo creo que lo hubiese usado con calcetas así Larguitas como estas de acá Y tengo unas zapatillas que son como bien chunky También me las compré en la feria Creo que me costaron dos mil pesos Y son como una... Yo creo que son como unas zapatillas X Que le pusieron como el logo de fila Pero en fin, como que a mí me gustaron las zapatillas Y simplemente por eso las compré No porque dijeran fila Pero así las usaría El siguiente atuendo siento que Pudo haber sido mi favorito O yo creo que ya digamos que es mi favorito Pero siento que la embarré un poquito Al cortar tanto el chaleco La idea que quería recrear Era esta que les voy a ir poniendo en pantalla Obviamente Y quise utilizar Y quise utilizar este chalequito que tengo aquí Y lo hice como que en el momento Un pequeño DIY Porque yo quería que el chalequito Se me viera como más cortito Pero igual siento que lo corté demasiado Y me quedó como extra corto La idea se entiende Y eso era lo importante Así que estoy utilizando este chaleco Que dice Jones New Sport Este también me lo compré en las vacaciones Y creo que me costó 300 pesos 200 pesos Como una onda así Pero me gustó mucho como el estilo del chaleco No tanto el color Porque yo no soy mucho de usar rosado No me gusta el color rosado En ropa Ni en color Pero siento que se veía bonito Así que lo utilicé con este pantalón Que tengo aquí Y quería usarlo con un pantalón Que fuera como más clarito Que estoy utilizando este Que también es como del tiro Súper antiguo Yo creo que casi todos los outfits Que les voy a estar mostrando No tienen diferentes pantalones Pero con tiro alto Porque son los que más se usaban Y los que salían en todas las fotos Que estuve buscando Lo que me gusta de este pantalón Es la parte de atrás De cómo se ve Siento que este bolsillo Lo traían como muchos pantalones antiguos Pero eso sí Yo creo que este pantalón Le hace falta como un pequeño Así como una cosita poca Para que quede como un poquito más justo Como que de la cintura No me ajusta tanto Me queda muy bien Pero igual como que Ahí como lo podría explicar Siento que con un cinturón Quedaría mucho mejor Pero no quería usar cinturón Así que siento que le hace falta Como que ese pequeño reajuste Para que quede bien Pero aún así Me gustó mucho Como se vio el look En la parte de abajo Simplemente me lo ajusté Así como que Le hice un pequeño dobladillo Y con este Actuando también Le puse un montón de accesorios Y cadenas Como elegante Como que Antiguo Pero con su toque Por eso que lleva la carterita Para que se vea bonito De hecho lo combiné Con esta carterita Que la verdad me encanta Y estoy como que Buscando la ocasión correcta Para utilizarla Porque aún Evidentemente No la hemos tenido Porque hemos estado aquí encerrados Pero siento que con este outfit Se veía pero genial Y le daba como que Su toque Como que Ella es bonita Ella es Usa aros grandes Usa carterita No sé Creo que me entiendan la vibra Ojalá se entienda Si les da curiosidad Es Tommy Phil Heager Y me costó 500 pesos Viste Tienen que ir a la feria Porque en la feria Pueden encontrar de todo Un outfit Pero clásico Que existía antes Era utilizar Pantalones Así De tiro Muy muy alto Con poleras blancas Y siento que Hasta hoy en día Es un tono que te saca De muchos apuros Pero siento que Como para cambiarle un poco Y para que no se vea Siempre lo mismo Como el jeans Con la polera Es irle cambiando El color al jeans Así que esta vez Estoy utilizando Este jeans Que es negro También este jeans Me ajusta Pero uff Como un guante En la parte de atrás Dice que es American Classic Original Liz Wear Jeans No sé si eso será Una marca o algo Acá dice la marca Dice que es Liz Clairvon No espero que así se pronuncie Pero como les digo Este jeans me calza Pero de una manera perfecta Siento que la cintura Y el trasero Y todo me queda Como que así Como un guante Perfecto Siento que lo único Que le tendría que arreglar Sería el largo No me complico tanto Con el tema del largo Porque siempre termino Doblando mis pantalones En la parte de abajo Este pantalón Es un 7 Y también se los voy a mostrar Con otro outfit Más adelante Y también lo utilicé Con esta polerita Que nuevamente Es del José Es una polera blanca Y tiene como ese detalle En la parte del centro Que la verdad Me gusta demasiado Y creo que él ya No va a utilizar más Esta polera Porque hay muchas poleras Que no usa Esta polerita Ahora va a ser mía Yo creo que también Le pudieran haber colocado Como un cinturón Pero siento que como El pantalón me ajustaba Pero también me quedaba Tan como perfecto Con esa silueta No lo hice Así que lo dejé Así simplemente Yo creo que este outfit Lo hubiese utilizado Con unas zapatillas negras O unas botitas Tengo muchas ganas De comprarme unas botas Que creo que son Como del estilo Doctor Martens Martens Una cosa así Pero son estas botas Que les voy a dejar aquí Y son pero de verdad Que hermosas Y las quiero Quiero las que son baja O las que son con tacón De verdad que Estoy completamente enamorada Y estoy esperando el momento De poder tener dinero Para comprarme esas botas Porque de verdad Que son muy bonitas Y siento que podría Crear como más outfits Con esas botas Bueno Eso es lo que me digo yo Cuando necesito algo Así que ahí está ese look También le pueden colocar Un montón de collares En la parte de encima Para que se vean súper bien Y como que le dé Como más Como caché No sé Que se vea como mejor El atuendo Así que ese es el No sé cuál atuendo Que dejamos esta vez Este foto Que vamos a estar recreando Es un atuendo Que siento que se usaba Mucho antes Como este look De jeans On jeans Utilicé distintos tonos De jeans Para que no se vea Como tan chocante Así que estoy utilizando Este pantaloncito Que nuevamente Es sumamente alto De hecho Creo que este es el pantalón Creo que este es el segundo pantalón Que me queda como más alto Pero la cintura Y el trasero De verdad que me los deja Pero tan así Como que Para arriba Queda pero genial Los bolsillos de este pantalón Son súper súper grandes La marca Si les da curiosidad Dice que es Bill Blast Y creo que este pantalón Y creo que este pantalón También me costó 500 pesos En la feria Pero lo único malo Si es que es como Medio cortito Es como medio pescador Si yo creo que lo usaría Con calceta blanca Nuevamente Para que no se note Como tanto la piel Y no se vea Como tan pescador Y encima lo combiné Con una polerita Que es como Tenía muchas ganas De utilizar esta blusa Así mismo Con un montón de collares Y que se notara Como la textura De la polerita Así que me gustó Mucho mucho Como se veía Y yo creo que La parte de arriba Esta blusita Uy Se ve pero tan preciosa Eso sí Es del José Se la saqué nuevamente Esta también la compramos juntos Es de Disney Y quiero que vean El detalle Que tiene De los dálmatas Por los lados Y también en los botones Tiene muchas patitas Hacia abajo Así que como que Le da ese detalle Es gruesita Es una camisa Obviamente de jeans Pero siento que es como Bien pesadita Y es bien gruesita Esta me la puse encima Para complementar el look Y siento que La polera Como tenía Su textura El jeans era como Más clarito Y esto como más oscuro No se veía Como tan chocante El tema de jeans Se ve monocromático Pero en un buen sentido Sí se me había agotado La batería Pero tenemos que continuar Ya vamos terminando No sé Creo que este fue El último Como está grabando Sí No sé si este es El último outfit Que les tengo Pero lo grabé El último Cuando estaba como que Haciendo la parte Donde me ponía las cosas Pero estoy utilizando Este vestido Que ya lo conocen Se los mostré En otro video De outfits Si no estoy segura En Pinterest Habían muchas fotos De outfits Como con blusitas Muy lindas Para arriba Ese es como La adaptación Que se ha hecho Como a esta época Usar el pantalón Tiro alto Pero con una blusa Que sea como que Muy bonita Y muy romántica Entonces utilicé El pantalón negro Que les mostré Anteriormente Con esta blusita Que o sea Como con este vestido Pero en forma de blusita Y siento que se ve Pero tan Tan bonito Así Siento que no se entiende Tanto Pero quiero que Bueno no se lo Imaginen Veanlo como es Realmente Encima de los clips Que les voy a colocar Quiero que se ve Precioso Precioso este vestido En forma de blusa Y le da como un estilo Tan pero tan romántico Creo que me queda Justo en la parte De aquí El pantalón Como donde comienza La cintura Del vestido Así que Esto todo Esta tela Me la meto Adentro del pantalón Que me quede bien Bien lisita Para que no me vaya A incomodar Pero la verdad Es que ni siquiera Se nota Lo he usado así Antes Y creo que lo utilicé Con una falda Y me puse el vestido Como que adentro De la falda Para que no se me notara Tanto Y también lo he utilizado Con el short Que les mostré Anteriormente Y créanme Que me encanta Como se ve Esto así Y siento que podemos Como que armar Más outfits Porque Estamos utilizando Una prenda Que podemos utilizar De dos maneras Así que como que Vamos sacando Más provecho Y la verdad Es que me encanta Y tengo como que Muchas ganas De ver más blusitas De este estilo O quizás también Hacer más blusas De este estilo Porque se ven muy bonitas Y son demasiado femeninas Y se ve como un estilo Así como que Romántico Y antiguo Y no sé Se ve bien Como que lo último Que quiero agregarles Pero que siento Que no es como Un outfit Propiamente tal Una prenda Que se usaba mucho antes Y también les voy a poner Fotos encima Son los cortavientos Tengo este cortaviento Que es de muchos colores Este me lo compré Hace harto tiempo En la feria Creo que me costó 3 mil pesos Y es grandísimo De hecho En la parte De acá De como Del elástico Abajo Como que lo doblo Y me lo meto Adentro de la ropa Como que hacia arriba Para que no me quede Como tan grueso Para abajo Porque siento que Como que Me engloba Un poquito Pero aún así Me encanta Como que se me ve Y siento que No sé Como que le da el tiro Ese aire noventero Como a lo que sea Que ande usando Lo único malo sí Que esto hay que colocárselo Con algo abrigado abajo Porque literal Es como que solamente Una tela de lycra Que se pone encima Y no abriga mucho Pero aún así Me gusta mucho Y creo que esos son Todos los looks Que tengo para traerles La verdad es que No sé si lo hice bien O lo hice mal Espero que haya quedado bien Y como lo que tengo en mente Así que bueno Espero que les haya gustado Si tienen alguna idea De como looks Que quiero recrear Como un video similar a este Pueden dejármelo en los comentarios Obviamente Son todos los videos Que quieran hacerse Bienvenidos aquí en el canal No olviden seguirme en mi Instagram Les mando un beso grande Y nos vemos la próxima Chau 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 Chau